Para que una intoxicación se produzca, es decir, un malestar, una sintomatología vinculada a una sustancia química, tiene que ingresar al organismo una dosis suficiente. Para que ingrese una dosis suficiente tenemos tres vías. La vía digestiva, que es la más común y es la vía fisiológica en la que se pueden alcanzar dosis más altas en un corto tiempo a través de la ingestión. La vía cutánea requiere el contacto estrecho y prolongado con una sustancia química y la vía inhalatoria requiere una concentración muy alta en el ambiente para que una persona pueda alcanzar una dosis que le afecte. Para que ocurra una intoxicación se requiere una exposición que raramente pasa desapercibida porque debe ser prolongada, estrecha cuando es por vía cutánea o alcanza concentraciones tan altas en el aire que si hay más de una persona los afecta a todos. Sobre sospecha en cuanto a este tipo de temas, a este tipo de circunstancias y en realidad lo que hay es como una alarma pública y hemos recibido consultas en ese sentido. Lo que no tenemos es ningún caso confirmado de intoxicaciones en estas circunstancias. Eso es lo real. No tenemos ninguna sustancia identificada y no tenemos ningún cuadro clínico que nos oriente un diagnóstico etiológico sobre alguna sustancia en el mercado que se relacione con estas circunstancias.